8.37 de la noche, seguimos con el programa y como lo habíamos anunciado César Figueredo de Somos Perú con el número 9, se encuentra con nosotros, él es abogado de profesión con más de 30 años en la administración pública y además, esto es algo muy importante, es jefe de campaña del partido Somos Perú. Es muy importante, basado sobre todo en las encuestas que han salido el día de hoy y en lo que se ha venido ocurriendo con el partido Somos Perú, producto de los escándalos, sobre todo el tema de la vacuna gay, que por cierto, golpeó bastante al partido. Vamos a ver si ya lo tenemos conectado, nos encontramos con el señor César Figueredo, señor Figueredo, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Señor Figueredo, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Ya lo habíamos presentado y habíamos dicho que es usted, además de abogado con 30 años de experiencia en el sector público, es jefe de campaña del partido Somos Perú. No puede empezar la entrevista si preguntarle su opinión sobre las encuestas publicadas el día de hoy por Dátum, donde el partido Somos Perú, de hecho, no tiene una buena performance. Bueno, de hecho, en Lima, para el Congreso ha sido el partido que más ha crecido, basado de 5% a 8%, lo que es de hecho el salto más grande, cuantitativamente es casi, es un salto poco más del 50%. O sea, y ahí nos está, ¿no? En cuanto a la elección presidencial, lo que realmente se ve es un empate técnico entre todos. Recuerda, algunas cosas hay que tener en cuenta respecto a estas encuestas. Primero, que el margen de error es muy grande, porque estas no son encuestas presenciales como las que teníamos el año pasado, perdón, en las elecciones pasadas, o aún el año pasado en las elecciones para el Congreso que actualmente tenemos, ¿no? Que eran presenciales y esto. Ahora son encuestas telefónicas, porque no se pueden hacer encuestas. Entonces, el margen de error es bien... Ya, pero usted me habla de la foto del momento, ¿verdad? Usted me está hablando de la foto. Pero la tendencia no le preocupa. Somos Perú empezó muy bien y producto de algunos escándalos, sobre todo el tema de la vacuna gay, me parece que es lo que más ha golpeado al partido. ¿Cómo van a replantear, sobre todo porque me parece que no ha habido una reacción inmediata en ese sentido? Más bien, más bien te diría el revés, digamos, el tema del vacuna gay, que le llaman, o no sé por qué le dicen vacuna gay, está relacionada con nuestra, digamos, nuestra fórmula al Congreso. Y en la fórmula al Congreso, o nuestros postulantes al Congreso, más bien hemos crecido más que ningún otro partido, ¿no? Ya te digo, de cinco, que teníamos en febrero, a ocho ahora. Es casi el doble, ¿no? O sea, hemos crecido más que nadie. Y creemos que la tendencia va a seguir así. Recordemos que nosotros comenzamos con uno por ciento en el mes de diciembre. De uno a ocho, hemos multiplicado por ocho nuestra intención de voto. Y yo creo que vamos a seguir, vamos a seguir en esa, en esa, digamos, en esa tendencia. Como bien tú dices, en las encuestas a veces no es tan bueno leer el, hay que saber interpretarlas, ¿no? No se puede conocer un libro por la carátula como no se puede entender una encuesta. Porque, por el cuadro final, digamos, ¿no? Es como querer llegar a las conclusiones de una tesis leyendo las conclusiones y realmente eso no nos llega. No llegamos a entender el proceso de generación de la información o del dato si es que no vemos todo. Por ejemplo, en el caso de lo que tú me decías, el vacuna Kate, ¿no? O el caso este de la campañita que le están haciendo al presidente de Vizcarra respecto de varias cosas, ¿no? Porque como el mismo ya lo denunció. Claro, claro. Este, es toda una, es toda una ola de cosas, digamos. Pero aún así hemos subido de cinco a ocho por ciento. ¿Hemos subido, te refieres a...? Este, debemos estar un poco más... A la intención de voto congresal, ¿verdad? A eso es lo que me estás diciendo. Que han subido de cinco a ocho por ciento, te refieres al voto congresal. Ok, pero... Claro, el voto congresal es algo... No, me refería al tema presidencial, o sea, la candidatura del señor Salaverri, porque, quieras o no, es verdad que el señor Vizcarra postula al Congreso de la República, pero la estrategia de campaña que ustedes plantearon desde el primer momento ha sido que era prácticamente una dupla entre el señor Vizcarra y el señor Salaverri. Es más, muchos electores de pronto distraídos podrían haber pensado que el señor Vizcarra iba a la presidencia, porque se han paseado por todo el Perú, juntos, incluso fuera del distrito electoral del señor Vizcarra. Entonces, es evidente que la candidatura de Salaverri está muy ligada a la candidatura del señor Vizcarra en el Congreso. Y por eso es que te hablo de la tendencia en el caso presidencial. Claro, la tendencia en la presidencial es que haya un gran pelotón, ¿no? Es que haya un gran pelotón, no hay nada definido todavía. Se está pensando, mira, si tú tienes un candidato presidencial, ¿no? Por cualquiera, no vamos a hablar de Daniel en este momento, pero digamos, tienes un candidato presidencial X. Y tu lista congresal tiene, digamos, cuatro veces más, ¿no? Hay algo que en el modelo está funcionando mal. O es que hay una intención de cruzar votos muy grande, ¿no? Lo que implicaría que la fuerza de Vizcarra es tan grande que se puede cuadruplicar en el Congreso la intención de voto presidencial. Yo creo que la intención de voto de Daniel es más alta de lo que la encuesta dice. Creo yo que está en mucho mejor y que al final los números que se van a reflejar, yo no creo mucho en los cruces de votos. Siempre hay cruces de votos, recordar las elecciones anteriores, cuando existe un candidato presidencial muy fuerte, ¿no? Un caudillo en quien la base pueda votar a ojo cerrado, pero no por la lista congresal. Digamos, pues, casos clógicos, pues, a la García, por ejemplo, ¿no? Que él, per se, él tenía esa clase de caudillaje. Si tú ves en los candidatos presidenciales actuales, encuentras ese tipo de caudillo, ¿no? Encuentras otro tipo de liderazgo político, pero no encuentras ese tipo de caudillaje, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que estamos... De hecho, las campañas políticas tienen tres fases, ¿no? Que es presentación, debate o ideas y cierre, ¿no? Aquí es una campaña típica por varias cosas, ¿no? Lo primero que hicimos, lo primero que se hace toda campaña es que te relacionen con tu símbolo. Creo que esa parte se ha cumplido porque, de hecho, hoy día todo el mundo sabe que Vizcarra es el corazón, que Salaverri es el corazón, y que pese a no haber tenido una, digamos, una historia con Somos Perú, ya se han podido ganar el corazón del partido y de la gente. O sea, ya hemos podido posicionar a ambos con el corazón. Que eso era lo primero que se tenía que hacer. Y sin placer, porque si tú ves, la campaña de Somos Perú debe ser la más austera izquierda. Ok, César, disculpa que te haya cortado, pero es que no nos va a dar tiempo para hablar de tus propuestas y me interesa una en particular. Sé bien que tú tienes mucha experiencia en el tema de las viviendas, en el tema urbano, has trabajado en el Fondo de Vivienda, has trabajado en COFOPRI, pero me interesa, antes de hablar de eso, una propuesta que tienes en materia de seguridad, que tiene que ver con la reincidencia. Creo que tiene que ver con que a la tercera, sanción o sentencia efectiva. Cuéntanos de esa propuesta, por favor. Mira, yo he tenido el honor de estudiar en los Estados Unidos en representación del Estado peruano, y cuando tú llegas a una sociedad donde hay un millón, más de un millón de setecientos mil presos, dices, bueno, a esta sociedad o no funciona, o funciona bien. Entonces, ¿qué es lo que existe en otros países? ¿Qué es lo que se llama el strike tree? Si tú robas un celular, dos celulares, tres celulares, es que ya tienes una conducta habitual. No va a cambiar tu conducta. Recordemos que una cárcel no es nada más que un centro de readaptación social. Es decir, a las personas que no están en capacidad de poder vivir en sociedad como los demás, como tú, como yo, que trabajamos, que respetamos la propiedad ajena, se les retira del espacio social para que se recapaciten sobre su actitud. Se les penaliza. La idea es que se les penaliza para que se readapten a la sociedad. Entonces, lo que nosotros queremos en materia de seguridad es bastante sencillo. La prioridad debe estar en la persona. A veces nosotros decimos que porque la cuantía es de 300 soles un celular. No importa. Y eso está mal, porque a veces 300 soles es dos semanas de trabajo para una persona y no puede ser que se le roben su celular una vez, otra vez y otra vez. No, aquí el que comete tres faltas o tres delitos, el último, el tercero, es cárcel efectiva, necesariamente. No podemos seguir viviendo en angustia los que trabajan, los que queremos trabajar sanamente. No podemos. Esa propuesta sería para delitos menores, entiendo, o para toda clase de delitos. Entiendo que es para delitos menores, por la naturaleza de la sanción. Las faltas normalmente, todas las faltas son delitos menores. Y se entiende que es un delito menor porque la lesividad o la gravedad del delito no afecta gravemente el desarrollo social, lo que se conoce como la paz social. Porque, entre comillas, solo te has llevado una manzana, solo te has llevado un pollo, solo te has llevado un celular. Y entonces la cuantía no es significativa. Pero la reiterancia en las faltas, la reiterancia en las faltas, deja entrever que tu capacidad de vivir en sociedad está mal. Deja entrever que tu voluntad de respetar los bienes ajenos no existe. Y entonces... Claro, claro, claro. Tienes que ser... Tienes que readaptar tu pensamiento, tienes que ser sancionado por tu conducta. Recordemos que el derecho penal es que penaliza, aplica una pena, una conducta, que para nosotros, para los que vivimos y trabajamos honradamente, nos afecta. César, y para cerrar sobre esta propuesta, eso es con respecto a los delitos menores, o las faltas, como lo llaman. ¿Y incluye también a los menores que cometen delitos, a los menores de edad? Mira, con los menores de edad hay algo que en otros países también ha funcionado. Antes, recordarás, bueno, no, tú eres más joven que yo, pero recordarás que antes uno era mayor de edad a los 21 años, ¿no? Era la edad en la que tú podías tomar decisiones. Después, eso se bajó a los 18 años. A los 18 años, tú eres responsable de tu saco. Lo cierto es que la sociedad ha evolucionado tanto que ahora a los 16 años ya hay conciencia del delito. ¿Qué es la conciencia del delito? Es que el ser humano es el único animal que sabe cuándo está haciendo algo bien y cuándo está haciendo mal, y en su libre albedrío sabe y decide portarse mal o portarse bien, ¿no? Él decide. Tú tienes tu albedrío, tú sabes lo que está mal o lo que está bien. Y hay delitos que cometen delitos graves y tenemos que encontrar una forma de proteger a la sociedad. Recordemos, el fin supremo del Estado es la persona humana. Entonces, tenemos que proteger a la sociedad, tenemos que proteger a las personas. Encontremos, estamos haciendo de los centros, digamos, de los centros menores escuelas del delito. No los estamos socializando, no les estamos dando la capacidad de conocer lo que es una conducta buena. Simplemente los estamos escondiendo, los estamos enterrando y salen peor de lo que estamos. César, prometes también un tema, y yo creo que ese también es tu tema fuerte, tu tema bandera, digamos, que es viviendas con desarrollo social, una planificación urbana. Esto en Lima es un clamor. Cuéntanos de qué trata. Mira, una de las cosas que me llevó a mí a postular realmente, yo tengo 30 años en la administración pública y una de las, y mis últimos, mi última etapa de mi carrera fue justamente en COFOPRI, con el director de subjetivo de COFOPRI, y además tuve el honor de ser presidente del director del Fondo de Mi Vivienda. Y esta etapa de mi vida me llevó a conocer una realidad en la que me involucré mucho, que fue la informalidad predial. No puedes creer que el 90% de todas las casas que existen actualmente en el país tienen algún nivel de informalidad. 75% de todas las viviendas han sido autoconstruidas, es decir, no han sido construidas con planos, no han sido hechas con planos de sanitarios, planos de luz, de agua, cimientos, sobrecimientos, estructuras, nada, nada. Ha sido hecho por un maestro de obra. Y lo peor, digamos, constructivamente, es que han sido hechos a lo largo de los años. Es decir, un año hacíamos un cuarto, al otro año hacíamos el techo, el otro año hacíamos otro cuarto más allá. Y esto ha producido que las viviendas tengan deterioro estructural. Existen además tres millones de predios a nivel nacional que necesitan ser formalizados. Hay espacios inmensos en Lima, en Comas, en Carabahillo, en Independencia, que no se pueden formalizar por problemas con las comunidades campesinas. No se trata de desaparecer las comunidades campesinas, pero se trata de reconocer que hace más de 30 años hay gente viviendo en una comunidad campesina. Hace muchos años que están viviendo ahí y ya no hay forma en que ya desaparezcan. Hay municipalidades que están dentro de las comunidades campesinas. Entonces, esta ley que estamos nosotros proponiendo tiene varias cosas. Respecto de estas edificaciones que se han hecho de manera, digamos, autoconstruida, nosotros estamos proponiendo el bono de reforzamiento. ¿Qué es el bono de reforzamiento? Es que el Estado vaya a tu casa y que evalúe cómo está construida y que si a tu casa le falta una columna, le falta una viga o le falta un cimiento, el Estado, a través de este bono de reforzamiento, lo construya para que tú tengas una vivienda segura. Recordemos, nosotros vivimos... César, eso sería un bono. O sea, no sería un préstamo, sino sería un bono. O sea, el Estado le entregaría dinero al... Es como el bono familiar habitacional. El bono familiar habitacional que nosotros entregábamos en el fondo de mi vivienda era un bono que se les entregaba a las personas que tenían una vivienda precaria, la vivienda se destruía y se le construía una vivienda de material noble, pequeña, pero una vivienda de material noble. Hay personas que ya tienen viviendas de material noble, a veces hasta de dos pisos, pero que no saben si esta vivienda es segura o no es segura. Entonces, el bono lo que hace es construirle la columna, el cimiento, lo que le falte. Estamos nosotros viviendo en el cinturón de fuego del Pacífico. Esta zona, aquí en esta zona ha ocurrido ocho de los diez terremotos más grandes de la historia de la humanidad. En Lima va a haber un terremoto, va a haber porque va a haber. Claro. Y nos dijeron últimamente que doscientas mil viviendas pueden colapsar. ¿Qué esperamos? Que haya un terremoto, que colapsen doscientas mil, personas, y cuánta gente muera. Adelantémonos, por Dios, alguna vez en la vida que el Estado sea proactivo, no reactivo. O sea, aquí nos hemos acostumbrado a que el Estado vaya a contar los muertos. a reconstruir cuando ya ocurrió cuando ya ocurrió la desgracia. ¿Verdad? A reconstruir cuando ya ocurrió la desgracia. A volver a levantar los muros cuando se pudo haber anticipado el chismo. ¿Entendió César? Se nos está agotando el tiempo y me quedo con las ganas de preguntarte sobre más propuestas y te comprometo a que vengas en una siguiente ocasión para que nos expliques cómo podemos darle un millón de títulos de propiedad a las personas que eso es algo que nos falta mucho pero sin embargo te voy a dar un minuto para que te despidas y nos digas por qué debemos marcar el número 9 de César Figueredo este 11 de abril. El número 9 de Somos Perú. Gracias. Mira, mucha gente ahora yo estoy viendo que camina por todas partes y le dice a la gente yo te voy a dar tu título de propiedad y no tienen ni la remota idea de cómo se hace. Yo ya he hecho eso. Yo ya he entregado casi 150 mil títulos en los últimos dos años que tuve el honor de dirigir una institución pública. Yo vengo con 30 años de experiencia de trabajar en diferentes que he estado en propiedades nacionales y un director ejecutivo de Trabaja Perú y lo que quiero es ponerme al servicio del país para devolverle todo lo que a mí me ha dado. Yo soy un agradecido de este país he tenido el honor de representarlo. he sido elegido hasta por el Perú como presidente de la red iberoamericana de Catastro y respecto a la propiedad de la OEA. Yo le agradezco mucho al Perú y lo que quiero es devolverle todo lo que a mí me ha dado con toda la experiencia que yo tengo. Creo que puedo ayudarlos con una nueva ley que les permita a todos poder solucionar su problema en la formalización. Es por eso que yo los invito este 11 de abril a pensar muy bien su voto, a no dejarse llevar por nada, a no dejarse engañar. Busquen gente que ya sepa, que tenga experiencia, que sea serio. Yo me presento con ustedes. Mi nombre nuevamente es César Figueredo. Voy por el número 9 de Somos Perú. Yo no los voy a defraudar. Yo a muchos, hoy me he encontrado con muchos dirigentes a quienes yo he tenido el honor de recibir desde las 6 de la mañana y algunos me estarán escuchando. No me alcanzaba el tiempo y les decía venga a buscarme a las 6 de la mañana y ahí estaba. Ya somos gente que trabaja y esperamos poder seguir trabajando desde este nuevo legislativo porque creo que las normas son las que deben... Muy bien, fue César Figueredo, él es candidato al Congreso de la República con el número 9 del partido Somos Perú y le deseamos toda la suerte del mundo este 11 de abril. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Se nos ha agotado el tiempo. Conmigo ha sido un placer estar en sus hogares y esperemos verlos el día de mañana a la misma hora en Edición Central Elecciones 2021. ¡Chau!